Un tremendo vladimir me hice, no me lo puedo creer ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Pero... ¡Aaah! ¡Ole ya! ¡Aaah! ¡Hasta la polla ya! ¡Ding, ding, ding! ¡Cantando a mi ¡Yo me llame! ¡No hay un single gun! ¡Y le ha un ataque! ¡Y le ha un smg! ¡Y cómo es esto mida! ¡HU projection! ¡Y le ha un... Vacantos ¡Suscríbete al canal! 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 una curva y y y y